Buenas tardes, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ay, 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 ¿cómo tengo esto? ¿Cómo estáis? Hoy es sábado, que no sé ni a qué día crees ni a qué día es hoy. ¿Tiene por ahí concepción? Que no sé en qué día vivo. Pensaba que era viernes y es sábado. Hola María José. Bueno, hoy es el sexto vídeo. Hola Isabel, también es el sexto vídeo del reto de los siete días. Ya queda muy poquito. Hoy vamos a hablar de las presentaciones bruscas. Es un tema que me habéis pedido. No suele ser muy habitual este tema, esta petición. Pero mira, me llamó la atención. Digo, pues como es algo que también pasa mucho y a veces muchas personas se atascan ahí, ¿no? Mira, precisamente hace una semana, en una de las visitas que fui a domicilio, completamente con Perla, paseando así por un parque descampado o una cosa así a medias, salía una mujer, una chica, con un perro, con una perra que sería cruce de mastín o algo así. Hola Evita, Luis, Guadalupe, Alejandra, Luis, Juanfra, Vanessa, daos por saludados todos desde México, qué guay. Aarón, bueno, sigo porque si no, como os vais conectando, si no, no termino de arrancar. Bueno, el hecho es que salía la chica con un perro que sería eso, cruce de mastín. Era una perrita joven que tendría aproximadamente unos nueve meses y pues evidentemente la llevaba atada. Y entonces, claro, nosotros íbamos en busca de perros, ¿no? Porque estamos trabajando un poco también las presentaciones de esta perra, la socialización y la comunicación con otros perros, ¿no? Entonces, cuando la vi salir, dije, guau, de coña. Salía de un pipicán ella y dije, de coña, digo, una perra guay para que se presenten y de esto, ¿no? Y la chica no terminaba de dejar a la perra que se juntara con esta y todo el rato cortándola, cortándola, cortándola y diciendo, pero suelta un poco de correa porque la quería coger muy corta y yo con mi pelea de siempre, ¿no? Suelta un poco de correa porque la perra se veía que era muy amistosa y lo único que quería era jugar con perla, ¿no? Y la chica requer, requer, requer que no, ¿no? Y al final jugaron y tal y entonces me estuvo contando de eso que precisamente pasaba eso, ¿no? Que la perra tenía unas presentaciones muy bruscas y entonces por eso evitaba un poco que se juntara con otros perros, ¿no? Porque, bueno, porque siempre era muy brusca y quise comentarle cosas y tal pero ese tipo de personas, primero que yo no tengo por qué ir dando lecciones a nadie, yo estaba con la chica y punto, pero segundo que ves, cuando ya ves a personas que ves que se cierran y que no están dispuestas a escuchar, yo me pongo cremallera y muy, ajá, 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 y me voy porque no quiero pelearme con nadie. Pero precisamente era una de las cosas que vamos a comentar hoy, que es qué tenemos que hacer cuando tenemos un perro. Normalmente suelen ser perros jóvenes que se presentan de forma muy brusca a otros perros, principalmente para jugar. Hay diferentes maneras, hay perros, por ejemplo, esta perla que es labradora, tiene ahora seis meses, lo que hace es que se pone en posición de acecho cuando ve otro perro y cuando se acerca, pum, se le tira, ¿no? Esto es un problema, porque no por la posición de acecho en sí, sino que es un problema de cara a luego a tirarse al otro perro porque suele asustarle. Entonces, y luego están los otros perros que simplemente no acechan, o sea, no ponen posición de acecho, sino que directamente se ponen cabras locas, saltando tal, 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 y empujando, empujando y tirando para hacer casa al otro perro, de forma nada saludable en ese sentido. ¿Por qué digo nada saludable? Porque depende, la presentación de dos perros es importantísima. Depende de esta presentación que los perros se puedan llevar bien o no. Ya sabéis que esto es como con las personas, no hay dos oportunidades para una primera impresión. Pues al final con los perros no sería tanto así, porque aunque se presenten mal, si hacemos un buen trabajo podemos hacer que luego se lleven bien y haya feeling entre ellos. O lo que puede pasar es que si nuestro perro se presenta de forma brusca, al otro perro se rebele, le pega un marcaje de los buenos o un revolcón y entonces si el nuestro en este caso también es un perro protestón, pues se puede liar la de Dios, ¿no? Y todo por una mala presentación. Entonces, normalmente, la gran mayoría de veces, el 99,99%, el perro la intención que tiene es ir a conocer al perro para jugar. Porque insisto, normalmente estas reacciones las tienen perros jóvenes. Perdón. Nuevamente, gracias. Mario, normalmente... Valencia, qué guay, Evita. Sí, 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 ya la vi, ya. Normalmente son perros jóvenes que todavía les falta aprender mucha habilidad social con otros perros, pero lo más importante de esto es que no podemos retener a nuestro perro, o sea, no podemos evitar que nuestro perro se junte con otros perros porque se presente bruscamente, porque lo único que vamos a conseguir es justamente el efecto contrario. Y lo que vamos a fabricar es, vamos a fabricar, entre comillas, es un perro reactivo. O sea, estos son las condiciones, son los ingredientes que hay que meter en una olla para tener de adulto un perro reactivo. El hecho de frenar, 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 en el sentido de ya no solamente frenar, sino evitar que nuestro perro se junte con otro perro porque tenemos miedo y encima nos llevamos a nuestro perro con ese estado de ánimo hipermea alterado. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo hacer? Los que me conocéis y los que me seguís, ya sabéis la palabrita que voy a decir, que es autocontrol. Sin autocontrol el perro no se puede controlar el impulso. Recordad lo que vimos el otro día cuando hablamos del autocontrol, que era la capacidad del perro de regular sus propios impulsos, sus propias emociones, sus propias acciones, sus propios deseos. Entonces, si el perro tiene ese deseo de querer ir a jugar con ese perro, pero no sabe cómo hacerlo, lo va a hacer de la única manera que sabe, que es a lo loco, ¿no? Está en nuestra mano el enseñarle autocontrol. ¿Y qué significa esto? Es en plan... Pero claro, antes de seguir, para esto necesitaríamos realmente contar con perros señuelo equilibrados, es decir, que no reaccionen a la reactividad de nuestro perro. Dicho esto, lo que yo recomiendo hacer es ir acostumbrando a nuestro perro en dos situaciones. Una, en que realmente nuestro perro no tiene por qué ir a jugar con todos los perros que hay por ahí. Hay perros que simplemente no quieren jugar o no quieren conocerse. Entonces, está la típica escena de que tenemos un perro hiper mega sociable y cada perro que ve, locura que le va porque quiere ir a conocerlo. Y al igual ese perro, por ejemplo, es una persona mayor que no quiere juntarse con nuestro perro. Pero nuestro perro está... Entonces, en esos contextos tenemos que enseñar a nuestro perro a que... No que evite, sino que pase de largo por ese perro, que lo mire, que lo observe, que tal y que cual, pero con el aprendizaje de no tienes por qué ir a conocer a todos los perros que pasan por la calle. Porque no todos los perros que pasan por la calle quieren ser conocidos. Ni todos los dueños quieren que su perro conozca al nuestro, por ejemplo. Esto por un lado, que esto es importante, porque este tipo de aprendizaje le estamos enseñando al perro autocontrol. Es decir, pasa de largo, no te voy a evitar que tú lo mires, pero recordad lo que hablamos el otro día del autocontrol, vamos a aumentar la distancia para que seas capaz de pasar cerca del otro perro sin el arrebato impulsivo que te da cuando lo ves. ¿Me estáis entendiendo? Y si no me explico otra vez, porque yo a veces me explico como un libro cerrado. ¿Qué más? Esto por un lado y por el otro, en el caso de que sí que queramos que nuestro perro conozca al otro perro, bueno, pues es un poco, entre comillas, lo mismo, pero sin ser lo mismo, porque al final, la finalidad es que se acerquen los dos perros. Insisto, aquí deberíamos contar con perros que realmente no reaccionen a los impulsos de nuestro perro, porque así, y si es conocido, mucho mejor, por lo menos si la persona se presta a que nos ayude, mucho mejor, porque le podemos decir simplemente que espere un momento con su perro ahí, que nosotros vamos a ir controlando un poquito ese acercamiento, esa distancia, para que cada paso que demos, el perro la dé con autocontrol, con autorregulación, con un poquito más calmado, o sea, le estamos diciendo al perro realmente que te vas a acercar a este perro, vas a jugar con él, pero tienes que bajar un poquito las revoluciones, luego jugando jugarás con él, pero a la hora de acercar, nosotros simplemente podemos regular esta parte, porque luego lo que es la presentación con el otro perro, lo que son las habilidades sociales entre ellos, las tienen que aprender entre ellos, nosotros no podemos jugar como los perros, entonces, para que él aprenda las correctas habilidades sociales de comunicación con otros perros, tenemos que juntarlo con otros perros, lo interesante, insisto, sería contar con perros equilibrados o medianamente equilibrados para enseñar a nuestros perros, sobre todo si es un perro joven, ¿vale? Tampoco tenemos que tener miedo de si un perro le da un marcaje a otro perro, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo a Perla, Perla es muy cansina con Mori, por ejemplo, ¿no? Capitán, pobrecito, fíjate, y Capitán, fíjate si es cansina en el sentido de que tiene mucha energía para jugar, es una perrita de seis meses, y fíjate que a Capitán le gusta jugar, pero a Capitán ya le ha dado dos bufíos porque es que ya se pasa de pesada, ¿no? Y aparte se le tira encima, bueno, ya habéis visto un vídeo que subí ayer, ¿no? Es un poco bruscota. Y en cambio eso con Mori no lo hace, ¿por qué? Porque Mori ya le puso las pilas desde el primer día, al primer día ya le pegó un par de bufíos, todavía se los sigue dando pero cuando ella se confía y quiere ir hacia Mori, Mori le pega el bufío, ¿no? Que le llamo yo, el... Es como una abuela rafunfuñona. Entonces Mori no quiere ese tipo de energía cerca y cuando pasa a ella cerca o simplemente que la quiera oler o que quiera contacto con ella, Mori se la quita de encima bien rápido. Y no hay ningún conflicto y le viene muy bien a la perra, en este caso a Perla, porque tiene que entender cuáles son los límites con todo tipo de perros. Con Capitán tiene un tipo de límites que es bastante alto porque Capitán se deja hacer pobrecito, con Mori lo tiene muy bajo. O sea, Mori no le permite ni esto a la perra. Y entonces, y luego hay otros perros que le van a decir, le van a marcar o no en función también de cuánto se extralimite. Y esto le viene muy bien, o sea, el que se junte con todo tipo de perros, que estas son todas las cosas que os quería comentar. Aparte de perros señuelos en el sentido de gente conocida, vecinos o tal, es bueno que intentemos que interactúe con todo tipo de perros. Porque cada perro es diferente, cada perro tiene una energía diferente, un carácter diferente y tal, y unos límites diferentes. Entonces, la perra tiene que ir regulando estos límites de cuándo puede tirar más, cuándo puede tirar menos, cuándo puede ser un poco más brusca, cuándo tiene que ser más precavida, cuándo tiene que acercarse un poquito más suave o cuándo puede extralimitarse. ¿Cómo? Juntándose con muchos perros, que es lo que estamos trabajando con perla en las visitas, cuando voy a domicilio, el sacarla a la calle e ir en busca de perros, cuantas más callados mejor. Y en función de lo que tengo delante, ¿permito a la perra que lo conozca? O no lo permito, porque mejor, insisto, nos encontramos a veces con personas mayores, con sus perritos. Esta, que es una cabra loca, quiere conocer a todos los perros del mundo, pero tiene que aprender que hay ciertos perros, en este caso, normalmente, de perros mayores, de personas mayores que no quieren que se conozcan. Es normalmente con lo que nos hemos encontrado, ¿no? Entonces, ella tiene que aprender a pasar por al lado, aunque se emocione y mueve el culo así, la cadera, como si se fuera, como se quiera, pero tiene que, al final, seguir caminando e ignorar. Y luego, con otros perros, conocerse. Luego, la manera de conocerse también es importante, insisto, esta hace mucho lo del tema de la posición de acecho. Claro, esto hay personas que le molesta, hay personas que les da miedo y lo entiendo porque luego viene el tema de la brusquedad. Esta posición de acecho realmente no la podemos cambiar, no la podemos eliminar porque lo hacen por instinto, ¿vale? Es su manera de prepararse. Hay otros perros que se quedan de pie simplemente, hay perros que se erizan, hay perros que se sientan y hay perros, pues, me encuentro con más de uno y más de dos y más de diez que se tumban, ¿no? En plan acecho. Lo importante no es el acecho sino la intensidad con la que luego se presenta bruscamente. Insisto, lo principal es practicar el autocontrol antes de que llegue al perro en concreto. De muy a poco a poco. Evidentemente, nos vamos a encontrar situaciones en la calle en que ni poco a poco ni le eches. Nos vamos a encontrar con perros de golpe, nos vamos a encontrar con perros sueltos. Normalmente, cuando van sueltos es cuando mejor se relacionan porque saben cómo hacerlo. Las locuras vienen cuando vienen ataos porque quieren conocerse pero no pueden porque está la correa, porque tira, porque pum, porque pa, porque la persona tiene miedo. Mil historias que hacen que ese encuentro entre los perros sea mucho más conflictivo. Y esto es otra de las cosas que también recomiendo que es, una vez tu perro ya ha controlado bastante su nivel de energía a la hora de presentarse al otro perro, si es un perro que no se te va y estás en una zona segura o medianamente segura, tira la correa al suelo. Siempre digo, tira la correa al suelo o llévate una de 5 o 10 metros en la que el perro tenga margen de maniobra para moverse, para hacer el ritual de acercamiento, de conocerse, de dar vueltas, de puni, que pam, pam, porque eso las correas lo limitan mucho y eso crea bastantes conflictos. Y en un perro joven que está aprendiendo las habilidades sociales para juntarse con otros perros, lo peor que podemos hacer es que con los encuentros hayan tensiones porque es otro ingrediente de la fabricación entre comillas del perro reactivo. Luego cuesta mucho tirar para atrás cuando es relativamente sencillo hacer las cosas bien desde el principio, relativamente sencillo, ¿vale? Luego tenemos que tener en cuenta la personalidad de nuestro perro, ¿vale? Hay perros más intensos y hay perros menos intensos. Por ejemplo, ya hablo de los que tengo aquí ahora, tengo Capitán Mori y Perla. Los tres se presentan de manera muy diferente. Lo malo viene, que es lo que a mí no me gusta, cuando hacen efecto manada. Eso es criminal, ¿vale? Entonces, yo normalmente cuando, ya sin tener a Perla, cuando voy con los míos a la montaña, por ejemplo, con Capitán y Mori, ellos siempre van sueltos, pero si veo que viene algún perro y si tengo la suerte de verlo a lo lejos, primero voy a coger a Mori, porque Mori es un poquito la más, entre comillas, conflictiva, porque a veces va ladrando y sobre todo si va acompañada con un hombre, porque es un pelín reactivilla con hombres, es un poco insegura con ellos. Y entonces, si veo que viene algún perro, primero cojo a Mori y dejo a Capitán suelto. ¿Por qué? Porque él me va a decir también qué tipo de perro es el otro perro, qué tipo de intención tiene el otro perro. Entonces, veo también el ritual que hace Capitán. Capitán no es de los bruscos. Capitán parece que va brusco, pero se para, se para a 3-5 metros, se para, y entonces empieza a haber una comunicación visual entre los perros y en función de lo que se comuniquen, se van a acercar o no se van a acercar. Hay veces que se ha quedado parado, ha observado, se ha dado media vuelta y ha venido conmigo. Y hay otras veces que se ha parado, ha observado y se han acercado, y se han conocido. Y en función entonces de lo que yo veo en ese acercamiento, suelta a Mori. ¿Por qué? Porque si la suelto después ya no hay ese efecto manada en que van los dos como dos cabras y puede asustar al otro perro o puede crear un conflicto en el otro perro. Lo digo para personas que vamos con dos o tres perros por la calle, que tengamos en cuenta este tema. A veces la presentación de varios perros juntos depende de cómo se presenten, si hacen este efecto grupal, este efecto manada puede ser un poquito tenso el tema. Pero hay que ir jugando también con las situaciones. Lo importante es que tú conozcas qué tipo de perro tienes, observa mucho cómo hace las presentaciones, en qué momento empieza a ser brusco, si empieza a ser brusco cuando ve al perro, empieza a ser brusco cuando se acerca o empieza a ser brusco en el juego, porque esa es otra. Pero realmente en el juego no podemos hacer nada salvo que el otro perro regule un poquito. Podemos regular las intensidades del juego parándolos simplemente que se relajen un poquito y que vuelvan otra vez a jugar. Pero no podemos decirle no, mira, juega así, no pongas la pata a sap, tienes que poner... Por ejemplo, Perla tiene la manía de ponerse encima del otro perro. Con Capitán no hay problema, pero con otros perros va a haber problema. Con otros perros cuando la perra se ponga encima habrá problemas. Pero es algo que evidentemente depende de qué tipo de perro la vamos a dejar un poco hacer y depende de qué tipo de perros enseguida que se suba encima vamos a un poquito a controlar ese juego y el otro perro también le va a dar a entender a esta que tiene que bajar un poquito el nivel y sobre todo que no se le ocurra subirse encima. Pero insisto, eso también ella lo va a entender cuando el otro perro le dé el mensaje porque, por ejemplo, con Mori no se extralimita ni esto. Ni esto, pero Mori ya se lo dejó claro el primer día. En plan, estoy yo aquí ni tan cerca. ¿Vale? No sé si os ha quedado así un poquito un poquito claro. Lo suyo, insisto, es intentar contar con perros. Seguro que podéis contar con perros de vecinos, con perros de amigos, de algún familiar, que podamos que podamos realmente practicar este tipo de cosas. Seguro, porque todo el mundo tiene vecinos, todo el mundo tiene amigos, todo el mundo tiene familiares que tienen perros. Y al final el acercamiento viene a ser lo mismo. Lo único que vamos a poder contar con la otra persona para pedirle el favor de decir, o sea, ¿sabes? No te acerques o no te alejes, no te vayas, dame mi tiempo para que haya un acercamiento. En el curso de la Academia de Perros Reactivos hay un vídeo que subí del trabajo con otra perrita de así tipo medio estafi que se llamaba Akira, que es una perra muy reactiva con perros y en ese vídeo de esa lección que grabé el trabajo que hice con ella con Capitán y con Mori, las personas que estáis dentro podéis ver cómo estuvimos regulando el acercamiento porque es reactiva pero también es, también ha, también ha llegado a la agresión, ¿vale? Entonces, hay que tener un poquito de, un poquito de cuidado. con el tema este de las presentaciones, luego, por ejemplo, con Capitán se la ganó, Capitán se la ganó, ella quería conocerlo muy bruscamente, tuvimos que ir regulando toda esta parte hasta que al final, en un momento dado, quiso oler, siempre, y aquí este es un punto importante, si nuestro perro que es brusco, en el momento que estamos un poquito frenando la intensidad, trabajando un poquito del autocontrol, vemos que tira de nariz, cuando tire de nariz, soltar correa y acercarlo, porque es el momento en que el perro tiene curiosidad real de conocer al otro perro en modo perro, que es modo nariz, ¿vale? Y no solamente y prosubirse encima. Entonces, siempre que veáis a vuestro perro tirar de nariz, tirar para adelante vosotros, ¿vale? Porque es una muy buena señal, es una muy buena manera de acercarse, que es con la nariz por delante. Sandra, dice una de mis cargas que se acerca toda feliz a saludar y hay veces que la tengo que meter en el tirón de correa hacia atrás porque de repente les mete el bocado al aire, les mete el bocado al aire, no lo voy a venir cuando hace eso. ¿Quién le mete el bocado al aire, el otro perro a tu perra o tu perra a los otros perros? Sandra. Hola Marga, Aurea, Esther, Susana, Alicia, muy buenas, Lidia, Isabel, Enrique, Cobadonga, Ana dice, perro equilibrado, es el espécimen más difícil de encontrar que una aguja en un pajar. Sí, pero los hay, los hay. Guadalupe, gracias, Moisés, Vicenç, Lolo, Macaria, Adela, desde Valencia, desde Gran Canaria, Macaria, muy buenas. Tu perra, tu perra lanza, o sea, tu perra se quiere saludar de forma brusca y da un bocado al aire, pero ese bocado al aire, ¿por qué? ¿Porque el otro perro se sobrepasa también con ella o de la propia sobre excitación de la tuya? Rosa, Juan Francisco, Juan Francisco. Bueno, chicas y chicos, espero que algo os haya aclarado. los que estéis en la academia, Charly, volver a ver ese vídeo que está en el curso de perros reactivos, volver a verlo porque es muy interesante ver ese acercamiento gestionando mucho el tema de las distancias, ¿vale? e ir acercando en función de que cuando nuestro perro realmente se va acercando con un nivel de energía adecuado. Que realmente, o sea, no es cuestión de pegar tirones, es cuestión simplemente de frenar el movimiento hasta que el perro vuelva a calmarse, cuando volvemos a tirar para adelante, cuando se excite simplemente paramos y esperamos, es que al final el tema del autocontrol es esperar, es esperar a que el perro tenga haga lo que realmente quieres que haga pero sin decirle que lo haga, simplemente que lo haga por el mismo, ¿vale? Y conforme nos vamos acercando y él y nuestro perro va bajando su nivel de energía, cuando llega el otro perro ya va a llegar con otro nivel de energía, ¿vale? Puede ser que sea excitación, yo lo he visto por excitación sobre todo con cachorros. Bueno, pues si tú sabes que reacciona así con cachorros, cuando veas un cachorro antícípate y ya ve trabajando un poquito el tema de la distancia y el tema del autocontrol con tu perra, ¿sabes? Para que... Pero dice, les mete el bocado al aire, cuando ella le marca ¿es por excitación del otro perro? Entiendo que sí, ¿eh? Entiendo que no es la tuya, sino que la sobre excitación viene por parte del otro, del cachorro, que son los que suelen ir un poquito más alocaos. Josefina, muy buenas. Entiendo que sí, ¿no? Sandra, dime algo que ya terminamos. ¡Ay! Me has dejado ahora con la intriga. Bueno, si el sobrecito es el cachorro, simplemente gestiona un poquito la distancia con ese cachorro. Y de todas formas, si el cachorro es el que está sobre excitado y tu perra le anda un bocado al aire, o sea, cuando un perro marca otro perro, cuando un perro marca otro perro, porque... No, es la mía, por eso no me lo espero. No termino de pillarlo, Sandra, o sea, tu perra se sobre excita y luego le da el bocado al aire. Habría que ver, no me queda claro cuál es el contexto, Sandra, porque puede ser las dos cosas, ¿vale? O que sea el cachorro que esté sobre excitado y tu perra le marque, o que tu perra le sobre excite y que encima pegue un bocado al aire. Habría que ver por qué marca a ese cachorro en concreto, si es que el cachorro está también sobre excitado y ella le está diciendo tío, párate, ¿vale? Así que habría que saber un poquito más del contexto, pero esto es un poquito de lo que os quería decir. Es cuestión de que el perro aprenda por sí solo dando a nosotros el escenario correcto y concreto y ayudándole un poquito a regular sus emociones, ¿vale? Su estado anímico, en este caso sería su sobre excitación y su exceso de energía. Sí, voy a intentar grabarla y te lo pingo y te lo pingo en Facebook. Uy, qué tos más tonta me está entrando. Bueno, chicos y chicas, nos vemos mañana en el séptimo día, que mañana es domingo, lo haré seguramente a última hora de la tarde también, porque es el día de la mamá y pasaremos al Diego y a la mamá. Y ahora, a Alejandra, gracias. No sé por qué me han estado esta tos así tonta. Nos vemos mañana, ¿vale? Que paséis mañana muy buen día de la madre, las que seáis mamás y las que sois hijas también como vuestras mamás. ¿Vas a entender? Chicas y chicos, un besito. Cuidaros mucho. ¡Chao! 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 ¡Chao!